Hola gente de YouTube Bienvenidos a un nuevo Bihuevo y haciendo contenido random porque no se que hacer un video de Lego Mau y Jukikido ricas moneditas de cambio de de Iron Man necesitan una ayudita de ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Aquí? cómo bajar de la manera más ética. Esta cosa me la sé de memoria. Un pequeño incidente en las vías. ¿Cuánto vale la moneda esa morada? ¿Cuánto vale la moneda? Ya gasté todo mi dinero en una basura. Aguas y los tropeños. 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 Gracias. 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 Por favor, déjame ganar. Ahora sí. Gracias. Gracias. No voy a descansar hasta que termine esa carrera. No sé. Esa carrera es increíble. No sé qué es. No sé. Sonido. No sé. No sé. No sé. Si es que puedo ver ese otro video Ya saben En dúo El próximo sábado No he seguido ese video Que explote la gente No he seguido ese video Está un poco raro el antocho humano En este juego, pero bueno Es lo que hay Sácate Vamos a preparar todo el mundo 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 Atravesar la tierra Vamos a preparar todo el mundo Vamos a preparar todo el mundo Vamos a preparar todo el mundo Y ya está. Por favor denle like y suscríbanse para ayudarme a llegar a los 100 suscriptores. Aunque sea los 100. Vamos a hacer esta cosa que no sé ni para qué la hago si puedo volar. Ah, no puedo. No, pues es que nadie no quiere que... Aquí se puede. Bueno gente, este fue el video de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor denle like y suscríbanse. Hasta la próxima. Adiós. Recuerden que el sábado un nuevo video...